Este 14 de agosto, con toda la felicidad del mundo, Altair Jarabo llegó al altar con Frédéric García en Francia. Un sueño que por fin ellos pudieron cumplir, después de que lo estuvieron deseando tanto. La guapa actriz mexicana publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía para podernos compartir ese pedacito gigante de felicidad que está sintiendo. Sobre esto, Altair Jarabo escribió Hoy en una ceremonia íntima en el centro de París, Frédéric García y John nos dijimos En la imagen mostrada podemos ver que Altair Jarabo no utilizó un vestido para la ceremonia civil, mientras que su esposo eligió un muy bonito traje azul. Altair se veía increíblemente guapa en lo que parece ser un enterizo, de blusa de manga larga y un pantalón blanco. Altair también mostró los lugares donde oficialmente ambos se convirtieron en marido y mujer. Las felicitaciones por parte de sus amigos y compañeros del medio no se hicieron esperar. De igual manera, el viernes 13, Altair nos compartió algunas imágenes de lo que fue su despedida de soltera. En esta pudimos ver que las invitadas a su despedida realmente fueron muy pocas. Sobre esos momentos, Altair exclamó No son despedidas, son bienvenidas. Una fracción de las personas que más quiero y me quieren. Además, Altair con bastante humor hizo de conocimiento público la dieta que hasta el último momento ella continuaba. Ella escribió que se trataba de un pastelito libre de gluten. Además, qué barbaridad, qué preciosa fotografía donde podemos ver a Altair junto con sus amigas, posando con la majestuosa y bellísima Torre Eiffel. Tan solo en febrero de este año, Altair le confesó a la periodista Mara Patricia Castañeda que ella se encontraba en una relación. Ella expresó que se encontraba muy feliz y que le encantaba la idea de casarse y tener hijos. Más tarde, el 29 de abril, la actriz mexicana anunciaba su compromiso con Frédéric García. Parece ser que ese tipo de indirectas funcionan bastante bien. Así que si Zac Efron o Diego Boneta están viendo este video, a mí también me encantaría casarme y tener hijos lo más pronto posible si se puede. La conocida y muy famosa mala de telenovelas pasó varias semanas en Europa, organizando su boda de ensueño. Ella la pudo preparar minuciosamente, junto con su ahora esposo. Obviamente Frédéric fue su traductor oficial, pues ella tuvo una que otra dificultad con el idioma. Al estar en contacto con tantos proveedores del evento, Altair señaló que era imposible que Frédéric tuviera una sorpresa, porque él estaba al tanto de todos y cada uno de los detalles. A través de una pequeña entrevista para la revista Hola, Altair aseguró que los nervios eran inevitables, ya que ella deseaba que todo fuera lindo, pero muy, muy perfecto. Así que Altair Jarabo, felicitaciones por votre mariage. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.